Hola amigos, este es un nuevo video, les traigo sobre la configuración de un archivo PST en nuestro Outlook Ya, entonces, digamos que nosotros ya tenemos nuestro archivo PST, ¿verdad? Entonces, imaginemos que ya lo hicimos, ya lo exportamos y lo tenemos aquí Ahora, nosotros queremos ya importarlo en nuestro Outlook Ahora, nosotros el paso que vamos a hacer es el siguiente Vamos a Archivo, vamos a Configuración de la Cuenta Configuración de la Cuenta y nos vamos a agregar un archivo de datos nuevo En este caso, yo lo voy a agregar, yo ya lo tengo agregado, pero lo agregamos desde aquí Sí, entonces desde aquí lo agregamos y yo lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo agregado En este caso es este, ¿verdad? Bueno, una vez ya lo tenga agregado, cierro Y me voy aquí a mi bandeja de entrada, a mi bandeja de salida, donde sea donde vamos a ver nuestros mensajes Ahora, resulta que yo tenía un problema, yo cuando yo ya lo importé a mi archivo PST Resulta que a mí me salía aquí, no me salía ningún mensaje En todos, en bandeja de eliminados, en bandeja de entrada, en bandeja de salida, no me salía ningún mensaje Me salía tal como está aquí, no hemos encontrado nada para mostrar aquí Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Nos vamos acá a la pestaña Vista y nos vamos a Configuración de Vista Y aquí en Filtrar, nos damos cuenta que tiene un filtro que no sé la verdad todos los archivos PST Ahora están midiendo con estos filtros Entonces, en este caso debemos fijarnos que tengamos esta opción desactivada En este caso vamos a desactivar este filtro dándole clic aquí en Borrar todo Borrar todo y luego Aceptar Entonces ahí vemos que Filtrar están ya desactivados los filtros Entonces le vamos a dar Aceptar Y automáticamente ya vemos todos nuestros correos de nuestro archivo PST Sí, amigos, esto quería mostrarles porque he visto varios videos en el que solo enseñan a importar Pero no nos enseñan este error porque a mí me pasaba de que ya una vez que importaba Los mensajes se me quedaban en blanco Entonces obviamente lo que yo tenía que hacer es ver los mensajes Entonces no me salía, me salía siempre en blanco todas las carpetas Entonces con este truco de, recuerden, vista, configuración de vista Y fijarse que en Filtrar esté desactivado Sí, entonces eso es todo amigos, gracias por ver este video Nos vemos en el próximo